Ministerio del Interior a fianzar el trabajo que se venía haciendo en los dos últimos años anteriores en donde se recobró la tasa de un solo dígito. Hay que recordar que la tasa de un solo dígito que tuvimos en el 2014 fue después de 30 años que se había perdido esa tasa y justamente en ese trabajo que viene haciendo la policía de mejorar sobre todo el control operativo que tiene para reducir las muertes violentas este primer trimestre es importante porque ustedes tengan conocimiento tenemos una reducción del 13% respecto del año anterior es decir, el primer trimestre de enero a marzo y obviamente en cuatro categorías que nosotros medimos que son asesinatos, femicidios, sicariatos y homicidios en cada una de estas categorías tenemos reducciones importantes para lograr nosotros consolidar este trabajo lo que se hizo es este año crear al igual que se hizo con la DINASED una subdirección especializada para combatir el delito contra la propiedad el robo de personas básicamente entonces esta unidad que está operando ya en Quito, Guayaquil y las principales ciudades del país lo que hace es básicamente abrir investigaciones previas y generar procesos investigativos que permitan desarticular bajo la modalidad de asociación ilícita a todos los delincuentes que están actuando en el país nosotros hacemos una medición por distritos y dentro de los principales distritos están los distritos tanto de Quito, Guayaquil en Quito, el Eugenio Espejo donde mayor productividad hemos tenido y también el distrito 9 de Octubre en Guayaquil que son los distritos donde mayor concentración obviamente por la densidad poblacional tenemos la policía está en un momento donde requiere la confianza de la ciudadanía para que siga denunciando pero también requiere el compromiso de cada uno de sus miembros entonces en este punto es clave la decoración policial y obviamente nosotros como ministerio, como gobierno estamos comprometidos en que vamos a afrontar este proceso que requiere justamente de una ha sido básicamente un proceso en donde hemos generado ya un mecanismo institucional para lograr esta depuración y donde obviamente los resultados están a la vista tenemos más del 65% de confianza de la ciudadanía pero justamente porque de manera transparente hemos dejado a un lado el falso espíritu de cuerpo de ocultar a los malos miembros de decir bueno esto es un problema que lo vamos a tener bajo la mesa, sino que hemos sido transparentes hemos informado, hemos sacado a las personas y sobre todo hemos puesto a órdenes de la justicia a los policías que han sido retirados y obviamente eso es lo que nos permite tener un mejor trabajo ministerio del interior